Dime dónde va, pobre diablo Dime si el que tal me se le da Pues si menudos cabrones Soy caballos inestable Dime dónde he echado el infierno Dicen que te he hecho un pecado Yo quise quedarme dentro Para que estarte callado Pero ni con mi silencio Siento yo muy diablo Te moro en los ojos y te moré Dime si el que tal me estoy Yo sé de par de dudas Por qué se hace estar al panto Que el día me hace el olvido Que el olvido en China se la vela En la primavera nunca lo he pedido Que se me mueble de la cabrera Si me ha quedado aquí en un barco un día Yo me mantengo con el almohembrero Y cuando me la vuelo soñando contigo Y cuando me la vuelo soñando contigo Que el chocó a la leña Echando el estera Que mande el sabor de una copa de vino Y cuando me la vuelo soñando contigo Yo me llamo con mi silencio Y cuando me la vuelo soñando contigo Y que no solo te quema, cuando nunca hay fuego te ha quemado, el viento va a ir y yo pensando que a ti te hace falta, no solo te lo quiero, ven a ver, te quede, te quede, te quede, te quede, te quede, te quede. Te quede, te quede, te quede. Te quede, 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 te quede. Yo me mantengo Por la poca cosa que yo tengo Con mi sueño Con mi alma Con mi cuerpo Yo me mantengo La poca cosa que yo tengo Con mi sueño Con mi alma Con mi cuerpo Yo me mantengo La poca cosa que yo tengo Con mi sueño Con mi sueño Con mi sueño